Podría yo decir que por parte de Cruz Azul, los primeros 10 minutos, después Guadalajara reaccionó, se volcó sobre la portería de Cruz Azul, jugó bastante bien por espacio de 15 o 20 minutos, y de ahí el partido, en mi opinión, cayó en un bache, incluso en muchas imprecisiones, que pues desde luego el hecho de que es la gran final, que era el inicio de la gran final, con la entrada tan extraordinaria que tuvo, que registró el Estadio Azteca, con la pasión con la que se vio el partido, siento que fue realmente lo que hizo que el público saliera contento, porque de acuerdo a la calidad de ambos equipos, a mí me da la impresión de que podían haber jugado un mejor fútbol. Fue un estupendo marco eso, y estábamos viendo el primer gol del Cruz Azul, mediante un tiro penal, una falta del Chepo de la Torre sobre Calderón, y así está la jugada del empate del cadáver Valdez, que ha sido un hombre que le ha respondido mucho a Alberto Guerra cuando lo ha utilizado, ha estado haciendo goles, y eso es lo importante de un jugador que pueda resolver, o ayudarle a resolver al entrenador. Aunque aquí, después Larios fue la gran estrella del equipo Cruz Azul una vez más, pero creo que en esta salida se equivocó. Sí, en realidad el centro era para haberse quedado con el balón, sin embargo, pues Larios sí tiene el problema que se le nota a la vista, en su rodilla, pero como dices tú, después mostró lo que es el carácter de un jugador, de la calidad de Larios, y terminó siendo la figura del partido. Un Guadalajara que estuvo presionando muchísimo, hasta que consiguió ese gol del empate, después tuvo algunas buenas llegadas como esta, que fue sensacional realmente, Larios pensó que el balón ya se había ido por arriba, pegó en el larguero, regresó, inmediatamente él alcanzó a ver que el balón todavía estaba en juego, y se levantó a tiempo para realizar un segundo rechace, que fue Salvador. Aquí cambió completamente la historia del partido, porque no era lo mismo para Cruz Azul irse a Guadalajara, con un 1-1 que le daba ya obligación a Cruz Azul de abrirse en este segundo juego, a que ahora el que se tenga que abrir y arriesgar un poco más, sea el Guadalajara, con este gol que precisamente hizo el Cruz Azul para el 2-1, en una jugada que muchos piensan que fue fuera de lugar, y que para mi juicio salió bien anticipándose a la defensa. Yo coincido totalmente contigo, creo que la situación, vaya, vino producto de una jugada que por sistema, aunque no la hace en todas las acciones que se había atacado, pero sí, frecuentemente Guadalajara juega bien el fuera de lugar.